Quiero encontrar un gran amor en mi vida Quiero desprender de mi pasado ese recuerdo El desamor y ese frío en mi pecho Removerá en mi futuro la esperanza Yo quiero luz, yo quiero el sol en mi camino Yo quiero ver la primavera en mi nacer Me sofocará ese vacío que me oprime Dentro de mi esta tristeza que me arrastra No huiré de aquí Aquí estaré Para probar Porque soy aún capaz de amar Mis raíces yo plantaré Renaceré cuando la nieve Terminará Yo quiero luz, yo quiero el sol en mi camino Yo quiero ver la primavera renacer Yo probaré que soy capaz de amar No huiré de aquí No huiré de aquí Gracias por ver el video